Muy bien, señora. Venga, porque yo le prometí que para el final tenemos dos personas que son realmente dos artistas. ¡Un artista! ¡Cuchichap! ¡Ricky Baskus! ¡Cuchichap! ¡Cuchichap! Bienvenido. ¿En qué andaban? ¿En qué andaban? Estábamos cocinando comidas para todo el país, por ejemplo. Mirá cómo voy a disparar. Hablás rápido y no pares. ¿Hablás rápido? A ver, decime una palabra rápido. ¡Rápido! ¡Catapulca! ¡Catapulca! ¿Qué? ¡Catapulca! ¡No! ¡Catapulca! 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 Bueno, te cuento. Estamos acá para cocinar comidas de Mendoza, Chipoleti, Salta, Córdoba, Capital Federal y Misiones. Es decir, espero que cada vez que nos inviten, que van a ser por lo menos seis veces, nos invitan a cocinar comidas. En este caso nos invitan a comer comida de Mendoza. Sí. La gente que esté interesada en las danzas folclóricas debe internarse en www.argentinabaila.com.ar que con un Diego este sábado, recuerden, a vos te lo digo, a vos, a vos. A vos, a vos, que en Mendoza estaremos este sábado a las 10 de la mañana en el Teatro Independencia y se ingresan en la página www.argentinabaila.com.ar van a saber cómo ingresar para que elijamos entre todo el jurado, Diego va a conducir el programa que luego se va a dar en el canal, los solistas o las parejas que se dediquen tanto a la baila, a la danza como el sentido tradicional o estilizado. Para los que saben lo que es estilizado, es como una comida, un bife de chorizo sería tradicional. Un bife de chorizo. Con una vueltita en la tuerca. No, y con una vueltita en la tuerca en un restaurante, por ejemplo, japonés, eso se llama estilizado. Por ejemplo, Malibu, ¿qué sería? ¿Tradicional o estilizado? No, estilizado, sin duda. Sí, sí, sí. Entonces, en Mendoza vamos a estar eligiendo una cantidad de gente que, entre todos los puntos que te acabo de mencionar, se van a reunir para venir a Buenos Aires, serán 50 personas a fin de octubre, y esas 50 personas van a competir por un premio muy importante en el rubro solista y en el rublo, rublo, rublo es una moneda, ¿no? Sí, sí, una moneda rusa. En el rubro, pareja, y los ganadores van a recibir un muy importante premio en dinero efectivo. En esencia, es un certamen de danza, de baile folclórico argentino. Así es. O sea, ustedes arrancan ahora. No es un reality. No, 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 es un certamen. Que buscamos 50 personas. Pero super federal. Van a ir a 6 puntos distintos del país. Y este sábado vamos a estar, ¿en dónde? En Mendoza. En Mendoza, en Teatro, en Teatro, y ahora estamos ahí, a ver si se acuerdan. De la mañana, de la mañana. Perfecto, y tenemos que saber que elegimos dos rubros, ¿cuáles son? Parejas y solistas. Muy bien. ¿Y cuáles vamos a traer a fin de octubre a Buenos Aires? Y unas 50 personas. Perfecto, ¿van a tener todos pagos o no? Absolutamente. Todos pagos. ¿Difrento también? Sí. ¿Rublos? 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 No, 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 acá va a ser ahí, ahí, en Tecnópolis, y en esas galas, en Tecnópolis, que van a ser televisadas por la Televisión Pública Nacional, vamos a poder elegir al solista y al ganador, conducir el programa Diego Conanoria, y yo voy a ser el encargado de la dirección artística, entonces ahora viene el examen final, ¿dónde vamos a estar este sábado? Ay, en Mendoza. En Mendoza, ¿qué hora? 10 de la mañana. ¿En qué teatro? Teatro Independencia. ¿Qué estamos buscando? Una pareja y un solista. ¿Y qué jevo para comer allá, por ejemplo, en este caso? El tabletón, podemos jugar. Y las tortitas mendocinas. ¿Pueden bailarme algo porque yo quiero producirlo? ¿Qué es lo que se baila? Jarel, luciste. Mi especialidad es el litoral, obviamente. Chamamé, señores. Perfecto. Un chamamé. Un chamamé, usted la corrige. No, para, 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 para. Mirá cómo se agarraron en la mano, por favor, poné cómo están agarrándose en la mano. Ahí, para arriba. No, pero mirá, perdón, ¿eh? Bailemos un chamamé y se agarran así. A ver, ahí está la música. Porque la quiero plazar. A ver, vamos a bailar el chamamé. Ahí. Uy, va a volverse bien. Ah, está muy bien. Sí. Vamos a ver, Ricky. Usted es el que sabe, Pascu. Pará. Vení, vení, Juanito. La pregunta es. Este es el vanguardia, otra vanguardia. La pareja se presenta en este sentido como pareja de, chamamé, tradicional o estilizado. Pensás vos, estilizado. Súper estilizado. Sí, ¿no? Mamarracho total. Mamarracho total. Bueno, los espero a todos el sábado a las 10 de la mañana. ¿Vos vas a venir? Muy bien. Esta es la mesa. Con Juanito. En Mendoza, para comer, pero sobre todo, vamos todos de la mano. ¿Vamos de la mano? Sí, vamos de la mano. Vamos a repetirlo, entonces. O sea, esto es una organización que empieza ahora, este sábado. Sí, señor. En Mendoza a las 10 de la mañana. Absolutamente federal. Los señores y un equipo enorme de notables artistas van a pasar el tramayo para tratar de recolectar el fruto del arte. Y lo que quieren averiguar, tienen que entrar danzas folclóricas en www.argentinabaila.com.ar. Perfecto, yo creo que ahora podemos cocinar o bailar. Se van a abarcar todas las danzas todas. Se van a abarcar, por supuesto, todas las danzas que presenten los que se van a presentar en la audición. Hablamos del gato, hablamos del folclore que puede hacer zamba, hablamos de diferentes formas. Habrá un malambo, ponele. Pero, ¿qué te parece? La danza individual, básicamente, seguramente va a ser a través del malambo. Lo que importa es saber que el concurso reúne, tanto en Tecnópolis como en la búsqueda de estos 50 participantes, una actividad artística, pero también educativa. No estamos buscando que sean los mejores bailarines del país. Estamos buscando a aquellos a quienes el premio, que va a ser importante dinero en efectivo, les permita en el 2017 articular esa inversión y esa ganancia, ese premio, en estudios. Esto es lo obligatorio. Es como que yo te doy un premio para cocinar. No es para que se abra el restaurante. Para perfeccionarse. Para perfeccionarse y que se abra un buen restaurante. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hay buenos restaurantes? Hay muy buenos restaurantes. Bueno, el premio en este caso es para que la persona pueda desarrollarse. Por eso lo que estamos buscando, tanto sean los solistas o en las parejas, y en cualquier estilo, que tengan todavía esa ilusión de que esto puede mejorar en ellos. No están ya todavía en la plenitud de su tarea de trabajo profesional, sino que están buscando aquello que está por venir. Y creo que en este momento lo que está por venir es el tema de todos. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Argentina Baila. Una excelente propuesta a nivel nacional, super federal, para difundir las danzas clásicas argentinas. La danza folclórica. El folclor. Está bien. Me gusta lo que dijiste. Estás diciendo que la danza clásica es la danza folclórica. Y te la tomo. Vení, dame una abraza. En Argentina. ¡Ah, mío! ¡Vení, se echó la mano de cara! ¡Vamos, mío! La danza clásica es la danza folclórica en nuestro país, porque es la tradición. Y ver a la gente joven que puede portar la antorcha heredada para transmitirla de una manera vital, es lo que este certamen busca. Atravesarse a los jóvenes, atravesarlos en todo el país, de una iluminación. Es decir, nos importa que se vea lo que están haciendo. No nos da igual. Este sábado a las 10 de la mañana, Teatro Independencia en Mendoza. Después te pido por favor que nos pases en cada lugar que van a estar, porque por lo menos en seis puntos con seis fechas. Para cada provincia vamos a venir con Diego, y vamos a bailar y a hablar siempre lo mismo. Muy bien, muy bien. Te podés ir inscribiendo en la web. www.argentinabaila.com.ar Y miren cómo nos hacen, así. Hasta la próxima y con mucha suerte, Diego y Vicky Paco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido. Pónganse en fila atrás mío todos. Ay, ay, ay. Pero que en caravana, no lo sé. Ahí está. ¿Dónde está, Ricky? ¿Dónde está, Ricky? ¿Qué, Gastón, Juliana? ¿Ustedes están por ahí? Pero claro que sí siempre, viéndonos bailar. A pleno baile, Gastoncito, Juliana.